Gracias, Presidenta. Señor Riquitarte, espero que su moción resulte aprobada por amplísima mayoría, ojalá por unanimidad de toda la Cámara. De hecho, hemos oído discursos muy críticos para acabar diciendo que votarán a favor, cosa que ya no me sorprende a estas alturas en este hemiciclo. Pero mucho me temo que, aunque la moción resulte aprobada por amplísima mayoría, quizás por unanimidad, el problema subsistirá. Subsistirá, en primer lugar, porque todos sabemos que las mociones que se aprueban aquí luego no siempre son efectivas en cuanto a su cumplimiento. Ayer en algún otro tema se ponía también de relieve. Y subsistirá porque es un problema general, un problema global, que me temo que irá mal. No es un problema específico de España. En mi país, Cataluña, también pasa. También el ámbito rural se está despoblando. Supongo que usted conoce las iniciativas. Si no, mi compañera Concep Canadell se las facilitará que desde la Asociación Catalana de Municipios o ARCA, la Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña, han elaborado. Supongo que usted, que es arquitecto y, por tanto, con conocimientos urbanísticos, conoce también el plan integral de medidas que el Gobierno francés impulsó, más de 200 medidas desde todos los ámbitos y que se están implementando. Es un problema, por tanto, global que me temo que subsistirá. Pero que me temo también que, en el caso de España, es todavía más grave por la concepción centralista del Estado. En España todo pasa por Madrid. Lo hemos visto desde unos aves radiales que van de Madrid a todas partes, que para ir desde Barcelona a Valencia no tenemos vía de alta velocidad. A veces es más rápido pasar por Madrid para cualquier cosa. Y este acento puesto por el Estado español y todas sus estructuras para el fortalecimiento de Madrid es el que ha comportado el vaciamiento y el empobrecimiento también de todas las zonas rurales. Y esto tiene gravísimas consecuencias. La pandemia nos ha permitido verlo. Ojalá sea un cambio de chip, un cambio de mentalidad, porque la pandemia nos ha permitido ver, primero, que se vive mucho mejor en los lugares pequeños que en las grandes metrópolis. Segundo, que necesitamos sí o sí que nuestro primer sector, el sector agrícola, el sector ganadero, sea potente, porque de ahí nos va la subsistencia, la viabilidad alimentaria. Necesitamos también efectos demográficos, efectos medioambientales, evitar estas macroconcentraciones de las grandes conurbaciones. Por tanto, espero que la moción salga aprobada y aprobada por unanimidad, pero insisto, me temo mucho que esto no será el fin del problema y, por tanto, ojalá eso nos comporte a todos un cambio de mentalidad y nos tomemos en serio todos este problema en el que nos decía a medio plazo nos va el futuro, nos va el futuro demográfico, ambiental, alimentario, en muchísimos ámbitos. Y ojalá también, y con esto acabo, señora presidenta, ojalá también en el futuro, ojalá que cercano, existan muchos, pero él existe. Porque me temo que este problema de centralidad afecta también a las estructuras de los partidos políticos. Por descontado que desde la administración local, desde las administraciones autonómicas, se intenta apoyar cada una a todos los problemas estructurales del territorio, pero mucho me temo que desde la concepción de los presupuestos estatales, cuando gobiernan unos y cuando gobiernan los otros, como desde el diseño de las políticas, los diputados y diputadas de las zonas rurales no tienen el peso que deberían tener. Ojalá el ejemplo de Teruel exista, se multiplique y muchos diputados y diputadas, muchos electores como ustedes, la agrupación de electores de diversas provincias despobladas de España, también sigan ese modelo. Apoyaremos, por tanto, la moción. Ojalá salga aprobada por unanimidad, pero ojalá, sobre todo, eso nos haga reflexionar a todos y haya un cambio de modelo al respecto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.